¿Qué es la economía costarricense? Desde hace muchos años se hable de la importancia de contar con este inmueble. Por ello, con cada administración los gobiernos palatinamente fueron cumpliendo las distintas etapas y en el caso nuestro se convirtió en una clara prioridad. Y eso significa que en muy pocos meses, después de muchos años de esperar, nuestro país contará con un Centro Nacional de Convenciones y Eventos digno del país en donde estará ubicado. Y por supuesto que ese es un esfuerzo que resulta de las contribuciones de muchos gobiernos, no solamente de este que tendrá la obligación de completarlo al tiempo y de hacerlo con la calidad que la circunstancia demanda. Pero reconozco y agradezco los esfuerzos de todos los gobiernos anteriores que a lo largo de una década fueron preparando las condiciones para que este centro realmente llegara a ser realidad. He dicho a propósito de la obra pública que cada cual tiene sus obligaciones y cada cual hace lo que puede, pero cuán importante es la determinación con que se acometa una obra pública. Yo quisiera nuevamente pedir un fuerte aplauso para el señor Ministro de Turismo y sus colaboradoras y colaboradores porque este proyecto en mucho depende de ellos. Cuando hablamos del turismo de reuniones, hacemos referencia a una industria que genera 11 mil millones de dólares anuales. El reforzamiento del turismo de reuniones robustece las acciones de promoción y mercadeo que realizamos para enfrentar la temporada baja, cuando los empresarios turísticos deben hacer frente a una disminución en la demanda. Sin embargo, con el turismo de reuniones tendremos la oportunidad de sacar más provecho de dicha temporada con un turista que viajará principalmente en esa época. Nuestro país necesita a ese turista que, de acuerdo con las estadísticas, tiende a gastar más por día durante su estancia en el país y realiza pre y post tours. Ciertamente tuvimos que esperar más de 10 años para una obra que tarda tan solo un año en construirse. Cada requerimiento, cada solicitud y procedimiento burocrático, los más de seis meses de análisis en la Contraloría, todas las trabas y hasta la incertidumbre del mismo sector, hoy se desvanecen con la colocación de la primera piedra en nuestro Centro Nacional de Congresos y Convenciones. Estos proyectos en realidad son procesos, constituyen prolongaciones en el tiempo. La construcción es una parte pequeña de estas aventuras nacionales. Pero como bien lo decía don Mauricio, después de hoy se abre un horizonte extraordinariamente largo y complejo que hará posible en su momento que el Centro Nacional de Eventos y Convenciones se convierta en un dinamizador, ya no solamente del sector turismo, que muy importante es y es nuestro objetivo principal al construir este Centro Nacional de Convenciones, sino de la economía de Costa Rica. Y ojalá que al mirar cómo se levanta este Centro de Convenciones, levantemos también el espíritu nacional, que está tan alicaído, mostrarle a la gente que en Costa Rica sí se pueden hacer las cosas rápido y bien, y que si nos ponemos generosos con nuestra propia gente y con nuestra propia historia, si avaloramos y aquilatamos como debemos hacerlo, las grandes contribuciones que este país ha hecho al mundo, deberíamos de ser capaces de superar todas las limitaciones y todos los obstáculos. Que sigan las obras del Centro Nacional de Convenciones para la felicidad de Costa Rica. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cl ¡Gracias! ¡Gracias!